Vamos a levantar las manos, vamos a levantar las manos Y vamos a cerrar los ojos Y vamos a recordarnos de nuestra infancia Vamos a recordarnos de la raza, del barrio, de la esquina De ese huevo con otra esquina con los socios, de esas agresas, de ese machín De esas broncas, porque no, de vez en cuando es una tontería de un muchacho, no, que si esto, que no hay Dios, que no Todos a favor maten la herencia de cubanos, síganos Todos a favor maten la idiosincrasia de cubanos, ¿sí o no? Ese 31 de diciembre, a voto el puente, con la familia ¿Están listos los que están? Si lloran los hombres, no pasa nada, que los hombres también lloran Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!